La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas, Ucayeli Radio Sepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Nos escucha por Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú También Huánuco nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz y Arecucho Puno Radio Pública, Ancayadomoro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles A Pumaki Estéreo, Aimetagua nos pone en todo el Perú Y también nos estamos en los teléfonos, en los aplicativos celulares Todo esto, todo esto tenemos hoy día en A Pensar Más Rosa María, muy buenos días Buenos días ya, ahora sí Semana navideña Y hay que adelantar por si acaso para que nadie se asuste Que el programa continúa, por supuesto que continúa exactamente igual Solamente que yo no voy a estar unos pocos días Porque bueno, también hay que celebrar la Navidad, ¿no? Hay que celebrar algo Y, sí, embargo, nos vamos con noticias increíbles de despedida La verdad, sorprendentes No tanto por, a ver No tanto por la modalidad, sino por los montos ¿A qué me refiero? Anoche Cuarto Poder Tuvo acceso al testimonio del señor Rubin Sobrino del señor Juan Rasmus Que declara que su tío no le dio 800 mil dólares a la campaña de Keiko Fukimori No, no, que va Le dio en el 2011 3.400.000 dólares Y más de un millón de dólares para la campaña del 2016 Pero nos concentramos un ratito en la campaña del 2011 Para hacer una sumita bien sencillona A ver Credit Corp, Dionisio Romero 3.650.000 dólares Sudamericana de Fibras, que es la empresa importante en el pueblo Que tiene otras de Juan Rasmus 3.400.000 dólares Odebrecht Un millón de dólares, no se olviden Gloria, el señor Vito Rodríguez 200.000 dólares Gran total 8.750.000 dólares Por 3.3 Ok, tipo de cambio Estamos hablando de 27.250.000 soles Y cuánto declaró Fuerza Popular De ingresos de particulares Más sus actividades proselitistas Ya, sumemos todos, seamos generosos Más de 18 millones de soles 18 contra 27 18 contra 27 ¿Qué pasó? ¿Qué? Tres posibilidades Posibilidad uno Obviamente no declararon todo lo que gastaron Porque ya no había más forma de pitufiarlo ¿Y en qué te concentras cuando ya declaras menos? En lo que sí es perfectamente fiscalizado por la OMP El dinero que tú gastas en publicidad En radio, televisión y prensa escrita Como los medios de comunicación son formales Y tienen que informar obligatoriamente Y directamente a la OMP No a través de los partidos Si no directamente a la OMP Por ley Están obligados Entonces la OMP Si tiene como fiscalizar eso De ahí Que las cuentas de campaña Por lo general El 80% sean Los gastos de publicidad Y los políticos te dicen No El 80% se nos va en publicidad Eso no necesariamente es cierto Es posible Y yo creo que es muy posible Que la campaña Haya costado muchísimo más Que lo que declaran ¿Por qué? Un mítin sencillón Ya no hay trabajo partidario Olvídense del voluntariado Un mítin sencillón En cualquier capital de provincia En el Perú Necesita un estrado Un equipo de sonido Un toldito por lo menos Repartir globos Politos Vinchas Un poquito de combo Algo ¿No? Mínimo 10 mil dólares Y tú te tienes que hacer En una campaña De enero a abril Mínimo 50 mítins En capital de provincia Ahí no vas Si te fue un millón de dólares Pero además Además Tú tienes que hacer El mítin Los mítines grandes Esos mítines Cuestan con elenco musical Dos elencos musicales Normalmente Transporte personal Ahí no bajas De 100 mil dólares Solo en transporte Del candidato Y su entorno Que implica Personal de seguridad Más El comando de campaña Estamos hablando De transporte De 20 personas Avión A veces jet privado Buses Hoteles Combo Porque el candidato Solo aporta Los calzones O los calzoncillos No aporta nada más Ni el polo Porque hasta eso Se lo hacen Entonces Claro Las medias puede ser Pero es verano Entonces sin medias Entonces claro O sea Esa es una primera posibilidad No se ha declarado Todo lo que se gastó Segunda posibilidad Se tiraron el vuelto Pues Obvio Y no lo declararon Y eso es defraudación tributaria Y frito cordelito Porque la defraudación tributaria Si es un delito precedente Para la vaga activosa Tercera posibilidad Un combinado Un combinado Pues de las dos anteriores Porque no son excluyentes Son concurrentes Probablemente gastaron más plata Y probablemente Se tiraron el vuelto Porque nadie explica De qué viven Estos candidatos Entre los Entre una campaña Y la otra Salvo Keiko Que efectivamente Se reunía con unos constructores A los cuales los picoteaba En cada comida Pero ese picoteo Pues Le sacaba 10 mil dólares Pero no es para pagar Los colegios Pero No Pero no había Este Un ingreso fluido De dinero Entre el 2011 Y el 2016 Para Keiko Fujimori De dónde Pecata mía Si no es de la sacristía Así que Ahí tienen ustedes La explicación Pésima secuencia Para Keiko Fujimori Pésima ¿Por qué? Porque Aquí Ya lo hemos dicho Varias veces La línea de investigación Que se abre Va más allá De Odebrecht Esto es supera el caso Lavallato Esto es Defraudación fiscal Defraudación fiscal Por uso de fondos De campaña Para fines particulares Y están ¿Qué les digo? A un metro de probarlo Porque recién vamos En cuatro En cuatro Portantes Y créanme Que si Dionisio Romero Le dio tres millones Seiscientos Y resulta que Señor Rasmus Le dio tres millones Cuatrocientos ¿No les parece a ustedes Que debería haber Otros en el horizonte Que también estaban Nerviositos Que les daba miedo El chavismo ¿Qué se yo? Tiene que haber Pero ya con lo que hay Ya con lo que hay Es más que suficiente Y a veces Eso es el problema De nuestra fiscalía A veces Por estrategia Tú tienes que pelear Con lo que tienes Para lograr un buen resultado Porque si esperas A encontrarlo todo No vas a juicio nunca Y pierdes la posibilidad De tener un buen resultado Así que así estamos Así amanecemos Pero para empezar Este programa de despedida Para mí Por unos días Está con nosotros Gustavo Borritte Gracias Gustavo Por estar acá Tan temprano además Un placer Yo sé que es un placer Doloroso porque es temprano ¿No es cierto? Bueno pero estoy en un convento ¿No? Ahí estás en un convento Donde precisamente La mortificación de la carne Exactamente Entre otras cosas Lleva A la beatitud Nos ha acostumbrado Ya desde el año pasado A estas increíbles primicias De tres de la mañana Yo no sé Toda la noche ¿Qué obsesión tiene Con las dos de la mañana? Las tres de la mañana Es el destino El destino El destino La moira No hay eso La fatalidad De una manera u otra Uno empieza el día Con los propósitos más edificantes De terminar temprano Cerrar temprano Poderse Poder vivir una vida normal A una hora adecuada Pero las cuestiones Por corroborar Se van prolongando Surgen nuevas cosas Alguien va diciendo Y finalmente El único momento En que hay ya La tranquilidad Como para reunir todo Hacer el último examen Las últimas verificaciones Es cuando ya La gente se ha ido Cuando ya no está trabajando Cuando dejan de sonar Los teléfonos Es el momento Es el único momento En que finalmente Estás libre Y después Siempre surgen Las cosas de último momento Lo que antes Llamábamos En caretas Y en otros lados El duende de los cierres Que no es ningún duende Sino son Los problemas Y claro Los errores De último minuto ¿No es cierto? Cansancio Es la pobre algaza De la cirugía Que se queda Algo se queda Hay que evitar eso Y eso es la cosa Y cuando uno está cansado Todo toma más tiempo El pelo en la sopa Como yo le decía Un reportero El pelo en la sopa Y me miraba así La sopa está riquísima Pero tiene un pelo Pues nadie se la va a comer Saca el pelo en la sopa Bueno Eso es lo que hay que evitar Y eso es lo que provoca De que eso En su cómodo horario Y de leer reporteros En su cómodo horario A las 3 de la mañana Yo siempre lo voy a decir Y a qué hora sale esto Ah no No sabemos a qué hora sale Va a salir algo Además te dicen Va a salir algo importante Ajá A qué hora No sabemos ¿No? Entonces yo ya llueve Noches que me voy a dormir Lo más Y espero a las 6 de la mañana Abro el ojo Y ya sé Felizmente no tenemos noticieros A las 4 de la mañana O sea que llegamos Con la primicia Pero ha sido un año Yo diría que No tan complicado Como el 2018 Que me arreje los cuellos blancos Y venía embalado Y parado Lo de Odebrecht Muy parado Pero ha sido un año En el cual La investigación de Odebrecht Finalmente Se consolida Y puede caminar Todavía no he terminado de correr Pero puede caminar ¿Lo has sentido así? Yo he sentido que Este año ha sido más complejo Más complicado Que el 2018 El 2018 Hubo descubrimientos Muy importantes Se rompieron Frentes Que parecían muy sólidos Y se logró Finalmente Llegar a niveles De prueba Que en algunos casos Resultaron pequeños Y terminaron siendo decisivos Como fue el caso de García En otros casos Como el de los cuellos blancos Si fueron masivos Grandes Y permitieron Finalmente Continuar con el avance Que hubiera sido parado Si es que la estructura Corrupta Dentro del poder judicial Hubiera permanecido Y gracias a eso Se pudo avanzar Considerablemente Pero En el año 2019 Hubo ya Una confrontación En todo el frente Con La fuerza Los círculos De la corrupción Organizados En varios niveles De varias maneras Y eso Incluía También Una resistencia Que iba Desde la mayor Violencia verbal Hasta amenazas De violencia física Entonces Ha sido difícil No No ha sido fácil Pero digamos Regresemos un poco Al principio de año El suicidio de Alan García Evidencia Que Alan García Ya no tenía Las redes de apoyo Que tuvo siempre En el sistema de justicia O sea Hace poco Hemos presentado juntos El libro de Sergio Tejada Y ese libro Es la prueba Palpable De estas redes de apoyo Fiscalía Y O fiscales de la nación Y poder judicial Es adiada Que le funcionó Siempre bien El hecho Que fueran a detenerlo Por lo menos En su evaluación Yo sé que tú tienes Una distinta Tú crees que le quedaba Algunos rounds más A la pelea En su evaluación Es Ya no tengo Ese poder Ese es lo que te está diciendo La muerte de Alan García Sin embargo En la experiencia tuya Este año Tú se has sentido Que ese poder Se ha reorganizado Varias veces Sí Pero es que no era Únicamente El de El de Alan García Yo creo de que El concepto Que utilizó Alfonso Quiroz En su historia La corrupción Al Perú Es un concepto Que aplica bien A lo que hay acá Los círculos De la corrupción Dentro de eso Se van armando Eventualmente Coaliciones Micro coaliciones Coaliciones grandes De gente que está En ese momento En el escenario Luego salen algunos Entran otros Y se recompone Básicamente la cosa Es un hecho De que el APRA Y específicamente García Tenía una gran influencia Un gran poder Dentro de la Fiscalía De la Nación Y el Poder Judicial En la Fiscalía De la Nación Era una clarísima Una clarísima Influencia De hegemonía Buena parte De las investigaciones Fueron cortadas Ahí Pero con El nombramiento Del equipo especial Recuerda Lo hizo Chavarri Lo hizo Chavarri Cuando trató De llegar Y entrar Con una imagen Limpia Lo hizo Por un momento Ese equipo Adquirió Dentro De la Fiscalía De la Nación Una dinámica Un poder propio Merced A sus acciones Y a El tremendo Respaldo social Que ellas causaron Al punto que Cuando empezó Ya lo decisivo De la reacción Desde el lado De la Fiscalía Cuando Chavarri Los despide En Año Nuevo La reacción popular De la gente Lo obliga a recular A retroceder Ahora La cuestión De los El abajuez O el también llamado Caso de los cuellos blancos Eso Por supuesto De que Golpeó Fuertemente A las estructuras De corrupción Dentro de las cuales Estaban varios grupos Ligados Cercanamente Al APRA Chavarri Rodríguez Montesa Por ejemplo Dentro del Poder Judicial E hizo que Otros Otras personas Como Ángel Romero Escogieran Un perfil Muy bajo Desaparición ¿No es cierto? Entonces Y sobre todo La duda De cuánto más Había Y a quienes más Iba a llegar Que como ves Van saliendo cosas Porque como Lo dije Varias veces La cantidad De material Es muy grande Y la posibilidad De irlo desarrollando Es relativamente limitada De tal manera Que ha habido sorpresas Y continuará habiendo Bueno por ejemplo Esta sorpresa Del fiscal Que recibe Veintiquince mil dólares No Veintiquince Eran quince Para archivar En el caso En el caso del frontón O sea Eso lo acaban De sacar Ustedes hace Dos semanas Menos Y hay una cosa Así que a mí Me da la atención Eso es Que resultado De una colaboración Eficaz Así es ¿No es cierto? Que a su vez Es el resultado Del tremendo avance De la investigación Y para regresar Un momentito A lo que me estaba diciendo Sobre lo de Alan García Él Así como Se había perdido El apoyo a varios También la estructura Fujimorista Que contaba mucho Por ejemplo Con Inostroza Pariachi ¿No es cierto? Con esa coalición Inostroza Pariachi Lo que tenían En el Consejo Nacional De la Magistratura Lo que tenían En la Fiscalía De la Nación Todo eso El sismo Que significó Esa revelación Anuló a muchos E hizo retroceder E hizo retroceder A otros En el caso de García El avance De las investigaciones El hecho De que Pese a lo que Le quedaba Dentro del Ministerio Público Y dentro del Poder Judicial No podían controlar El avance Específico Que Grupos Cadenas virtuosas Dentro de la Fiscalía De la Nación Es decir El equipo especial Un grupo Específico De jueces Permitió Avanzar Todo eso Por supuesto Llevó A clarísimos Avances Lo que sabemos Ahora Es de que Él naturalmente Tenía Como tenía Un conocimiento Completo Del cuadro Sabía Lo que significaban Determinados avances Y a dónde llegaban Entonces Cuando él sabe Por ejemplo De que se revela Lo de Que se revela Lo de la cuenta De Andorra Que estaba Supuestamente Bajo el nombre De Atala Y que Tal como llega La confesión Dijeron Primero que era Nava Ella supo De que ahí Había medio paso Para adelante Y luego Cuando ya Se han producido Los arrestos Simultáneos De Nava De Atala Y van por él Está aquello Pero Hay el aspecto Adicional Que aunque él Tenía una capacidad Como para seguir Peleando eso Ya son Otras razones Que van a ser De la estrategia La que él Prefirió Suicidarse Antes Que ser Arrestado Porque para su Imagen Para lo suyo Era intolerable El estar Exposado O el estar Bajo arresto Entonces bueno Eso fue Una tragedia Fue una desgracia Porque como lo he dicho Había delitos Muy serios Delitos muy serios Delitos económicos Delitos sobornos Haber recibido Ilegalmente Pagos Que amontaban Realmente eran sobornos Pero nada de eso Era la pena capital Por supuesto que no Él se la aplicó Él se la auto aplicó Es una tragedia Finalmente Pero Él fue su propio juez Lo que yo dije ese día Él ha sido su propio juez Y él se ha aplicado La pena muerte Sí pues Pero Fue Fue una Obviamente Una Auto aplicado Naturalmente Algo draconiano Que no Que no debe haber sucedido Así es No debe haber sucedido La justicia Debe haber cedido Su curso Él Pudo haberse defendido Y aún si es que hubiera tenido que Pasar luego Un tiempo en prisión Tenía La vida No se circunscribe Únicamente Al A la cuestión política Pudo haber Hecho otras cosas En la vida Pudo haber redescubierto Cosas en sí mismo En fin Este Fue lamentable Pero La lucha anticorrupción Debió seguir Porque Va más allá del caso Es una lucha Por lo que es el país Por lo que debe ser el país Por el alma de la nación Y Debió seguir Y se lograron avances Pero con una A la vez Con una reacción Muy Muy fuerte ¿No es cierto? Que se dio Desde los grupos Que quedan Dentro de la fiscalía De la nación De los grupos Vinculados con la corrupción Que son la mayoría Hacen mayoría todavía En la junta de fiscales supremos De alguna parte De la prensa De la prensa Lumpen Pero otros Que estaban Allí a medio camino Este Una buena parte De gente Que está vinculada Con la llamada Opinología Este Y por supuesto Los grupos Grupos De poder Financieros Económicos Etcétera Y con Ataques Muy Con ataques Sostenidos En contra de quienes Se están llevando a cabo La investigación Con una guerra psicológica Que busca confundir Totalmente los términos Presentar Algunos De los corruptos Como Supuestos Y investigadores contra la corrupción Y presentar A los fiscales A los periodistas de investigación Que están en esto Como si estuvieran Ayudando a eso Parte de la guerra psicológica Parte del intento Total de confundir Conceptos Confundir realidades Pero Finalmente Se ha seguido avanzando Finalmente Siguen saliendo cosas Cosas importantes Con lo que empezaron Ustedes ahora Por ejemplo Comparemos la situación Que el 2015 El 2016 Cuando En Ideal Reporteros Sacamos Sacamos de que Marcelo Había mencionado Que le había dado A Keiko Fujimori Plata Y salió Una Reacción Estridente Gorriti Miente Miente como Gorriti Miente como Gorriti Exactamente Miente como Gorriti Decirlo así Bueno Y al día siguiente Porque eso es otra cosa Nosotros Nunca Nunca Nos comprometemos Sin tener las pruebas ¿No es cierto? Sacamos Sacamos La foto Del celular De Marcelo Donde decía Dale 500 Mais a Keiko Fujimori 500 Estamos hablando Ahora ¿No es cierto? De millones De dólares 8.750.000 Y contando Hasta ahora Hasta ahora Y still counting Claro Vamos por más Todo lo que se ha sabido Ha salido a la luz Todo el sistema De lavado Porque quieran Lo que quieran Que no era Y eso ¿Qué es? El pitufeo Ya reconocen El pitufeo Ya lo reconocen Y los donantes Los donantes Inexistentes Toda esa falsificación De proceso de donación Que se hizo Todo ese intento De poder Borrar testimonios Creando realidades Alternativas Falsas Obstrucción Lavado Y todo eso De tal manera De que todo Lo que en ese momento Había empezado Como sencillamente Que le habían dado 500 más 500 Es decir Un millón Por parte de Odebrecht Eso fue Solo el comienzo De toda una estructura Corrupta Que además Salió a la luz Como una estructura Agresivamente Dedicada A obstruir la justicia Y a presentar Realidades falsas Para intentar De una manera Bastante grosera El ocultar Sus delitos Eso ya salió Eso está Ahora hay cosas Que han salido Este año Que a mí Me han sorprendido El otro día Con Juan Carlos Tafur Conversábamos Lo de Villanueva Por ejemplo O sea Ahí tienes otro caso Este hombre Se bajó un presidente Enarbolando la bandera De la lucha Contra la corrupción Fue el operador De la salida Por una acusación Con Odebrecht Justamente Con la misma empresa Y él había recibido Pucha Que tal sangre fría Bueno Pensó que Como han pensado muchos Que no iban a salir Que no iban a salir Que no iban a salir Pero se bajó un presidente No tuvieron No tuvieron idea De lo que significa La búsqueda En los servidores Incautados A Odebrecht En los terabytes Que hay En los servidores De Drows Y MyWeb Dey B Hay verdaderamente Una cantidad Todavía Inmensa Todavía Por explorar De registros Eso es verdad Pero digamos Ahí si se nota Que Barata Digamos Seleccionó Su información De apertura Si se quiere ¿No? En 2017 Bueno Acá tengo unas cartitas Que quiero enseñar ¿No es cierto? Las primeras que enseña Pero obviamente No enseña todo Todavía Yo si creo Que Barata Se ha guardado Mucha información Sobre el caso De Ana García Pero no hay De eso No hay duda Y basta sencillamente Hacer una reconstrucción De como han ido Evolucionando Las declaraciones De Barata Claro Desde que empezó Diciendo que era Más limpio que Dente Bebé En sus primeras Declaraciones Luego sigue Lo que declaró En la comisión Pari Y lo que fue Declarando después En la llamada Comisión Bartra Este En esa En esa Así Sacha investigación Que se Que se hizo Por el Sacha Congreso Aquel Este Y Sigue adelante Con eso Lo que declaró Cuando se inició La colaboración eficaz En Brasil Ante los Fiscales brasileños Que obviamente No conocían nada Sobre Perú Ahí empezó A declarar Ha ido avanzando Poco a poco Y ha estado Muy claro También Pero con grandes Intermedios ¿No? Con grandes Intermedios Y pujas Con la fiscalía Y con el convenio Que no sale Y la plata Que no llega O sea Y con momentos De crisis Que no han sido Conocidos Claro Que no han sido Conocidos Porque se caía Todo En las negociaciones Que había Con Odebrecht Y teniendo como Intermediario A la Procuraduría Federal A los procuradores A los procuradores En la corrupción De Curitiba Sobre todo Orlando Martelo Un papel destacadísimo En esta colaboración Entonces Pero ha habido momentos En donde Los fiscales Peruanos Rafael Vela José Domingo Pérez Especialmente Han estado A milímetros De romper la negociación Y terminar con todo Este Ha habido algún momento Incluso en que José Domingo Pérez Se ha levantado Y ha salido Este De una reunión Inmediatamente seguido Por los abogados Este De De la compañía Ha habido momentos De negociación Extremadamente difíciles Y Además Ha habido Otros momentos En los cuales La investigación Que ha llegado Del periodo Bueno Eso ha sido En varias ocasiones Del periodo Una investigación Ha abierto líneas nuevas Claro Por ejemplo En este año Con lo que llega Ecuador ¿No es cierto? Esta colaboración Que tienen todo El grupo de investigación De medios Consorcio internacional Exactamente Ahí salen Ahí salen Los 70 codinomes Ahí sale una Cantidad de codinomes Algunos ya eran conocidos Algunos ya eran conocidos Otros vienen Otros salen Pero donde se logra Eso donde permite Un avance Realmente considerable Es en lo referente Al gasoducto Exactamente Al caso del gasoducto A esa especie De Novela De intriga De espionaje Industrial Absolutamente fascinante Que constituyó La negociación Por el gasoducto La pugna Que hay Entre los dos Consorcios Uno de los cuales Uno de los cuales Pone dentro del closet A uno de sus socios ¿No es cierto? Para que no lo vean Mientras está La negociación A la vez Y ese consorcio Es el que dirige Odebrecht Específicamente Barata A la vez que se dedica A espiar Por todos los medios Y a sabotear Ahora Al consorcio Claro En el caso Pero en el caso Del gasoducto Lo que vemos Es una guerra Como tú dices De coima privada ¿No? Compro tu abogado Compro a tu A no sé qué Compro a tu gerente El gerente Le dice a mi fuente Yo te compro A los abogados Empezando por los abogados De la propia Odebrecht Claro Te compro el abogado Para que vaya mucho más allá De lo que haría Se compra al abogado De proinversión Para asegurarlo Se compra Al Al gerente De la otra empresa Al gerente De una de las Más importantes Participantes Del otro consorcio Importantísima Y se compra A su amigo Para que no le den la plata Es el testa Que estaba dedicado A obtener información A obtener Información Secreta Del consorcio Y a influenciar A la vez En el otro Este Y bueno Varias de esas Son cuestiones Redundantes Porque cuando hacer una Bastaba Pero es redundante Para tener La absoluta seguridad De ganar Porque Barata quería asegurar Tenía esa lógica De asegurando Asegurando Desde el punto de vista Digamos de organizador De espías Y de espionaje industrial Fue una obra Compleja y muy bien Varias líneas de trabajo Ahora Lo que es increíble En el caso de gasoductos Es que hasta ahora No hay un solo soborno A Nadia Heredia O Ollantumala Hasta ahora Pueden tenerte estas Pero Barata no ha dicho Y hubiera dicho Porque él Ha contado lo del aporte De campaña A los tres millones Sin problema Fue una primera cosa Que contó Exactamente Y además Fue evidente Fue evidente Que él no le tenía El menor aprecio Mala Ni a Toledo Ni a Toledo Pero con Toledo La cosa era diferente Porque él sí se sintió Él sí se sintió Digamos de que Toledo No lo trataba bien Y además Lo pelaba Lo llamaba y le decía Paga pues barata Lo desplumaba Claro Lo desplumaba Le parecía un amor Un riego Entonces claro Él ahí se sintió Estaba acostumbrado A que ocurra lo contrario Y Toledo Le hizo aquello Pero digamos Ya hubiera dicho No lo quería Toledo No lo quería No lo quería No hay un solo A Graciela sí le tenía Amor loco Se nota además Porque todavía no termina De contarlo todo Pero en el caso Digamos que un gran afecto Claro Pero en el caso De los Humala Ya nos hubiera contado Los sobornos Y el problema Del caso de Hacioducto Es que desde el punto De vista periodístico Es interesantísimo Pero desde el punto De vista penal Contra Nadine Heredia Hasta ahorita O sea Si el titular es Castilla pidió A otro ministro Poner el hombro Mira pues ¿Cuál es el delito En poner el hombro? O sea Ayúdanos a que salga Este proyecto No hay mucho ¿No? O sea No hay No hay carnecita Digamos ¿No? No No es una investigación Que tiene que profundizarse Pero hasta este momento O sea Toda la parte privada Es interesantísimo Lo que hay hasta este momento Es un caso Fascinante De competencia Sucia Claro De espionaje industrial En todos los niveles Con muchísimo Pero muchísimo Dinero en juego Respecto Lo del gasoducto Claro Pero no hay O sea El caso de gasoducto Sale Para Digamos Meter presa Nadine Heredia Vamos Dejémonos de vainas Ese era Por lo menos El interés periodístico ¿No? Pues tú sabes que el interés No, el mío Ciertamente no El tuyo no Pero digamos De otros O sea Cuando los medios Se comienzan a interesar En el caso de Odebrecht Dicho sea de paso Gustavo Tiene esta investigación Mucho antes De que siquiera Odebrecht Reconociera su culpa Este Pero cuando Odebrecht Reconoce sus culpas Y los medios Se comienzan a interesar El tema central Era Toledo Pero sobre todo Nadine Heredia Esas eran las portadas Cuando Y yo me acuerdo Cuando los meten presos Y yo dije Miren Si la prisión preventiva Funciona para este par Funciona para todos No, no, no Meten presa Keiko Fujimori Y ahí cambió Completamente El tenor de la presa Sobre lo que es Lavado de activos Descubrieron la ley Milagrosamente Pero Lo que si es verdad Y negociaron Con nuestro zapagliachi Para hacer aquella Concepción Descubrieron la ley Pero Lo que si hay que decir Es que O sea Barata no tendría Por qué proteger A Humala ¿Por qué no nos cuentan Los sobornos? Lo que Ha habido Ahora se sabrá Y regresemos A lo que habíamos hablado De que Ha ido hablando Poco a poco Muy poco a poco Dosifica La justificación Que él puede dar La justificación Que él puede dar Es que como se estaba Todavía En plena negociación De El acuerdo con Odebrecht Que no había llegado Del todo Entonces Obviamente No podía Soltar Todo lo que sabía Y que lo iba haciendo Es una justificación Que para mí No explica las cosas Plenamente Pero digamos Que de punto de vista formal Exactamente Puede considerarse Es potable Es potable Porque además Le puede decir Señor fiscal Si yo le doy todo Después ¿Qué negocio con usted? Después Bueno Y como realmente Buena parte De la resistencia De la investigación Que se ha hecho Ha sido tratar De sabotear El acuerdo Con Odebrecht A como diera lugar ¿No es cierto? Eso ha sido el signo Del 2018 Incluso Enarbolando la bandera Pero el 19 Tomó mucha más fuerza El 19 Ha sido fuertísimo Porque además Proyecto de ley En el Congreso Para bajarse la ley Todo Este Este Perdón Interpelación a Ceballos Claro Hablar como Y ponerlo Ponerlo Como suelen hacerlo Los brigones Ponerlo como una cuestión De patrioterismo Así es ¿No es cierto? Denuncia contra Amado Enco Contra el pobre procurador Que qué culpa tiene La negociación Que es muy buena O sea Todo Es una vieja pelea Es una vieja pelea Es una vieja pelea Pero digamos A lo que voy es En varios frentes Legislativo Judicial A nivel de procuradores Fiscalía O sea En varios frentes Bajarse el acuerdo Y la guerra psicológica La prensa basura Y la guerra telefónica Y en las redes La locura Claro El troleo Y todo esto Que llegó a su punto más alto Antes del cierre del Congreso Después del cierre del Congreso Cuando ya bajó mucho Porque obviamente Les bajó la financiación Y además los resultados Están a la vista O sea Si cae César Villanueva O sea Si varios Hablaron por ejemplo De una investigación sesgada Una investigación sesgada Pues bueno Vino lo de César Villanueva Que ha sido primer ministro Del actual gobierno Presidente Vizcarra Y acaba de entrar En prisión preventiva Luego de que contra Lo que se hubiera podido suponer Salieron las cosas Que lo vinculaban a él Y salieron como resultado De las búsquedas En los servidores De Odebrecht Hecha por la compañía Que dejó de trabajar Cuando Odebrecht Que está quebrada No pudo pagarle más Y estaban esperando El dinero que les correspondía De la venta de chavilla Para poder La defensa barata Que ustedes han reseñado Muy bien Dice Nosotros no queremos dar nombre Sin papel al lado O sea Sin el registro En el servidor Que diga Es una buena razón Es toda la posición Que tiene ahora Odebrecht Pero Claro Porque eso me permite Buscar y probar Y además porque hay otra cosa Todo esto se tiene que probar En juicio Entonces en realidad No solo es el testimonio Sino el documento Que felizmente Para nosotros Registró todo Porque estos eran como Los nazis En el holocausto Todo lo dejaban registrado No tenía otra manera Cuando En determinado momento El sector de operaciones Estructuradas O sea La división de sobornos Para decirlo claro De Odebrecht Llegó a manejar 500 millones de dólares Al año Claro Entonces Eso estaba destinado A sobornos Y por cada El cálculo que ellos tenían Es que por cada Dólar de sobornos Ellos ganaban cuatro Después En las obras Y todo eso Toda empresa Dedica 1% De sus ganancias A sobornar ¿Cuál es el problema? Lo tenía Tarifado En porcentaje Una cosa que es Realmente importante Entender Ahora Para que la gente Sepa lo que está en juego Ya en la parte final De la investigación En el caso Lavallato En el Perú Porque La parte Odebrecht La parte del caso Lavallato En el Perú Yo creo De que Está a punto de terminar De que va a terminar Pero faltan los juicios Probablemente el próximo año No De punto de vista investigativo Ah ya Digo faltan todos los juicios Luego de eso Entran a los juicios Los juicios Con el nivel de prueba Que hay Debieran tener Casi un curso Predeterminado No yo te digo Si pero mínimo Un año En juicios Ah pero claro No Los juicios van a durar mucho Pero Ahora se está llegando A la parte final Y cuál es el escenario Real de esa parte final El escenario de esa parte final Es que Ya está Todo el camino abierto Para poder Tener acceso A toda la información Que está en los servidores Ya ha sido pagada Por lo menos Por un tiempo La compañía De electrónica forense Henry Compliance Que tiene a su cargo eso Del otro lado Odebrecht Está en concurso de pagos Es decir Está técnicamente quebrada Pero además de eso Ha empezado una guerra civil Dentro de Odebrecht Entre Marcelo Y Odebrecht Contra su padre Emilio En el que Marcelo Con la arrogancia Que no lo ha abandonado Ni lo peor de la derrota No es cierto Echa la culpa a su padre Y a su cuñado Por lo que ha pasado Intenta incluso justificar Parte de las De las cosas que hizo Este Indicando de que Ni siquiera debía llamarse Eso sector de operaciones Estructuradas Y de que Quizá el único error Que cometió Fue pensar De que el fin Justificaba los medios Bueno Pequeño error ¿No cierto? Pequeño error Pero En este momento Lo que está sucediendo Naturalmente Es que a pesar de que Emilio ya está Teóricamente fuera de la compañía Ha regresado La actual administración Ya está dejando de lado Completamente a Marcelo Pero el efecto De esa guerra civil En una compañía De que está Luchando Por Sobrevivir Va a ser Fuerte Y va a tener Repercusiones en las otras Porque ahora Eso también hay que decirlo Empieza la necesidad De las otras compañías Del cartel Lavallato No han dicho Casi nada Tienen mucho Que decir La única Que está entrando En alguna cosa Interesante Pero falta Andrade Gutiérrez Falta Camargo Correa Pero digamos Para nosotras En total En el Perú Aparte de las que hay en Brasil Operaron cinco ¿No es cierto? Las que Realmente operaron fuerte Pero O derecho Operó más fuerte Que ninguna Solo a Oa Se le acerca Pero De lejos No Andrade Gutiérrez Tuvo operaciones importantes Camargo Correa También Camargo Correa Tuvo operaciones Importantes También Y yo creo Que algunas de las coimas Que pueden salir Del caso de Camargo Correa Sobre todo En el caso Del gobierno Del Toledo Van a tener Un impacto importante Y van a trascender A Toledo Van a involucrar A otros funcionarios También seguramente Entonces El hecho Desgraciadamente De que Cuando en Brasil Todavía No se hacían las cosas Bien Del punto de vista De la lucha judicial Contra la corrupción La defensa De Camargo Correa Declaró Logró Que se declare Prueba nula A lo que En el caso Castillo de Arena ¿No es cierto? Que ahí estaban los papeles Ahí había una buena cantidad De papeles Que involucraban No solo a Toledo Se ha manejado eso No ha sido buena Porque en los casos Grandes De las corporaciones Corruptas Que se han Que han entrado En confesión En delación Y han hecho Reformas profundas Digamos En los casos Alston Siemens Por ejemplo Telasonera Ahora recientemente Ericsson La compañía sueca En todos esos casos Y Volkswagen Claro Ellos Entran en un proceso De reforma Pagan multas Muy grandes Y todo eso Pero sobreviven Y en algunos casos Incluso Prosperan Porque esa debe ser La lección De la lucha Ante corrupción Tú te arrepientes Tú La gente Que llevó a cabo El arrepentimiento Sale de la compañía Paga las penas Que tiene que pagar Este Pero No se hace daño A la economía Es una concepción Cristiana Del pecado Claro que es Demuestra Tu arrepentimiento Examen de conciencia Dolor de corazón Decir los pecados Propósito de enmienda Y cumplir la penitencia Todo eso es la confesión La penitencia Es básicamente financiera Claro Las que sean Las multas Puede ser cárcel Puede ser cárcel Y las reformas Que tienen que hacerse Claro Y la enmienda Sí Bueno Pero es una pena Que Camaro Borrea Digamos Que no ha colaborado Ha colaborado Mucho menos En Brasil Colaboró bastante Pero acá no Sabes que pasó Y eso es una cosa importante Marcelo Odebrecht Durante un buen tiempo Lideró la resistencia De los negacionistas Exactamente Los que no admitían Ninguna culpa Y dijeron Hasta el final no vamos Y entonces La Procuraduría Federal de Brasil Le mandó Toda la presión Y los gringos también Este Y eso Por supuesto Tuvo consecuencias Muy fuertes Con la compañía Luego de ello Luego de ello Buena parte Odebrecht siempre Trabajaba en consorcios Buena parte De los consorcios Con los que trabajó Los consorcios corruptos Locales Trataron de echarle Toda la culpa Cortar la cosa Por el lado de Odebrecht Y cortarle Toda presencia ¿No es cierto? Para lograr Ellos su propia impunidad Acá en el Perú No les ha salido tan bien Pero por ejemplo En Colombia Hasta este momento Les viene saliendo bien Y eso También les hizo daño Ahora Regionalmente El caso peruano Entiendo yo A donde voy Es un caso emblemático O sea Después de Brasil El mejor El mejor Lejos Pero mejor Que República Dominicana Incluso Que Panamá Que Colombia O sea Que todos los demás No hay comparación Con ningún otro O sea Solo Brasil Y nosotros Sí Y en algunos casos Diría yo Hemos logrado Avances Que Que Se comparan Y de repente Superan En uno u otro caso Por lo difícil Que ha sido La investigación A los de Brasil Y el hecho concreto Hay otra cosa En Brasil La parte central De la investigación Tuvo La conducción global Del que era el fiscal De la nación De Brasil Rodrigo Llanó ¿No cierto? Que es una conducción Ejemplar De eso Aquí Ha sido En contra de La fiscalía De los niveles altos De la fiscalía De la nación Ahora Sí Soraya Dávalos Por lo menos No entra Abiertamente a la lucha Pero por lo menos Les da el respaldo básico Vamos a hacer una pausa Rezamos con más Porque este año también Y desde Brasil Llegaron noticias importantes Se liberó a Lula Todo el tema de Moro Bolsonaro En fin Que también de alguna forma Rebota en el Perú Vamos a contar por qué Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Lima nos escucha Por Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo RSD Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancars Radio Moro Huáncayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Apumac Estéreo AM Tagua Nos pones en los aplicativos móviles Y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María está conversando con Gustavo Gorriti Director de IDL Reporteros Estamos discrepando Estamos discrepando amablemente Pero fuera del aire No, seriamente no Fuera del aire Este, pero sí O sea ¿Qué ha pasado en Brasil? Lula estaba preso Lula está en libertad Y ha habido una fuerte acusación Contra Moro Que hoy es Este, ministro de justicia Bolsonaro Y que fue el juez Que los metió a la cárcel Sí The Intercept publica Una serie de diálogos Digamos Inapropiados Porque hay cosas Que los periodistas Podemos hacer Pero hay cosas Que los fiscales No pueden hacer Ni los jueces Y en estas conversaciones Que los periodistas No podemos hacer También, por supuesto Hay muchas 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 y que muchos hacen Pero digamos Nuestro nivel de flexibilidad En la investigación Es mucho más grande Que el de un fiscal Y un juez El fiscal Y los medios De que disponemos Son mucho menores Hay que decirlo Con toda claridad Eso es verdad Eso es verdad Porque a mí Hay momentos en que Me encantaría Tener la autoridad Puesto que uno sabe Dónde está la información Para citarlo Que te la den Nosotros no levantamos El secreto bancario Vaya Ni el telefónico Ni el telefónico Lo único que levantamos El secreto Es la gente que quiere hablar Así es ¿No es cierto? Los que tienen dudas Todo es voluntario Vienen acá Todo es voluntario Pero Pero sí Hay cosas que podemos hacer ¿No es cierto? Que probablemente Un fiscal Están vedadas Y una de las cosas Que un fiscal No puede hacer Es coordinar con el juez O sea Estas coordinaciones Con el juez Porque el juez Controla al fiscal O sea La lógica del fiscal Y a veces no se entiende Eso en el Perú La lógica del fiscal Es meter presa a la gente O sea El fiscal está ahí Para llevarte ante la justicia Bueno Ese es su trabajo Sí El fiscal tiene Tiene que hacerlo Tiene que modificar El fiscal ¿No es cierto? El fiscal Tiene el papel Acusatorio Así es Pero para llevar a cabo El papel acusatorio Tiene que llevar a cabo Una investigación Tiene que dirigir Y ahora dirige incluso La investigación de la policía Así es De tal manera que sí Hay un punto ahí Que es difícil Porque Todo aquel Que hace investigación Y no solamente Periodística Forense Policial Científica Epidemiológica Arqueológica Física Etcétera Sabe De que uno debe Aproximarse siempre A la investigación Con una mente Abierta A cualquier cosa Que vaya a encontrar Incluso que contradiga Las hipótesis Que uno mismo Se ha formado Esa es la esencia De la investigación Uno va Donde la evidencia Lo lleva Entonces Desde ese punto de vista Se supone Se supone que cuando Un fiscal te llama Para hablar Ya está mal Incluso cuando Sabe una investigación Ellos mencionan Que es una investigación Contra ¿No es cierto? No Una investigación Es Desde Para conocer Una cosa En específico Ahí por supuesto Hay una cierta Superposición De funciones Roles Pero yo diría De que lo que prima Y debe primar Es el compromiso Con la investigación Que uno va Donde la evidencia Lo lleva Uno no oculta Evidencia Que va en contra De lo que va Eso está prohibido Un fiscal Eso no lo va a hacer nunca Pero no lo va a hacer nunca Y entonces Pero a la vez Significa que un fiscal Puede y debe llamar A la persona Que considere conveniente Hacerlo Puede llamar a quien quiera ¿No es cierto? Y puede preguntarle A cualquiera Y uno no debe sentirse Ni ofendido Ni mucho menos Ni ofendido Ni alterado Porque su supuesta Alta dignidad Que con frecuencia Más supuesta que real Haya sido violada Claro Ahora Pero en ese En este caso En el caso De lo que pasó En fiscalía En Brasil Lo que quedó Muy comprometida Fue la investigación Y el resultado Fue lo que pasó En Brasil Ha sido lamentable Y ahí yo iría Un poco más allá Haría una Suerte de reflexión Sobre cuál ha sido El destino final De alguna de las grandes Investigaciones de anticorrupción Que se han hecho en la historia Y sobre todo Para saber Lo que debemos evitar En el Perú Para terminar en eso ¿No es cierto? En Italia Por ejemplo El caso De los Manipulite Terminó Terminó en Berlusconi Berlusconi Dirigiendo el gobierno De Italia En Brasil Desgraciadamente Desgraciadamente La espectacular La épica Investigación de la vallada Todo ha terminado Con Bolsonaro Como presidente Y desgraciadamente Con Sergio Moro El juez Que permitió Avanzar Todo lo que se avanzó Como ministro Como ministro De justicia Y lo que después Lo que tú has dicho Lo que salió En Intercept Y todo esto Por supuesto Le hizo daño A la investigación Ahora La anula La cancela No De ninguna manera Puede recuperar Esa investigación Gran parte De lo que hizo Si Lo que se avanzó Es decisivo Si También Ha habido Investigaciones Anticorrupción Que han logrado Resultados permanentes Por supuesto Que si Ha habido Muchas ¿No cierto? Entre otras cosas Digamos De que la mafia Americana Fue destruida Para todo propósito Práctico Por las grandes Investigaciones Que se hizo Contra la criminal Organizada Pero En este caso En el Perú Hasta ese momento Lo que hemos avanzado Ha sido Casi todo positivo Casi todo positivo ¿Qué puede pasar A partir de ese momento? Cuando Si se sigue avanzando Si se sigue limpiando Y cada vez De que se avanza Más Uno descubre Cuantas cosas Más Quedan por hacer Lo único Que va a ser necesario Es de que El balance Del descubrimiento Provoquen Reformas Y no sé Que no sean Reformas legales Que sean Reformas Políticas Y que sean Una reforma De la actitud De la nación Y la actitud De sus ciudadanos Si no No va a haber valido La pena Para nada Hay frases Así como Montesinos Tenían sus frases Notables Montesinos Tenía esa frase Un cañonazo De 10 mil dólares No te lo aguanta nadie En el poder judicial Ahora parece que está En 15 mil Eso creo que era también No lo dijo En un video Claro Marcelo Decía una frase notable También Perdón Nosotros no inventamos El sistema No claro que no Nosotros cuando llegamos Al Perú Esto ya funcionaba Pregunten Entonces ellos Se encuentran Los Vladivideos Lo han indicado Con claridad No se oto O sea no había nada Nosotros Por favor O sea esto es Entonces claro El problema de fondo Como dice el libro de Quirós Es sistémico Es sistémico Es sistémico Profundamente sistémico No es que el sistema Tenga corrupción Es que la corrupción Es el sistema De momento que se empezó Habla castellano Claro En nuestras tierras Y eso porque no quedó Escritura de lo anterior Dice Quirós Hay un antecedente Incluso del imperio Los sincasa O sea Es sistémico pues Entonces eso no cambia Con una investigación Cambia cuando un país Cambia Y se puede cambiar Y se puede cambiar Y se puede cambiar No es una cosa fácil Pero se puede hacer Ya desde el punto de vista pragmático Cuando entiendes el costo Por último Ya olvídate la moral El costo Cuánto te cuesta Un país corrupto Es muchísimo más caro Que no tener un país Que tener un país no corrupto O sea es así de simple Pero regresemos un poco A Lima Perú Y claro Hay un artículo tuyo Interesante este año Que es cuando uno Termina una investigación Una frase que citabas Uno tiene que Gastar mucho tiempo Defendiendo la investigación Y es lo que les ha pasado a ustedes Este año Sobre todo Además de muchas revelaciones Que se han conocido También han tenido que invertir Parte del tiempo En defender la investigación Amo Sí Incluso judicialmente Por supuesto Por supuesto Ha habido Ha habido Todo tipo de ataques Todo tipo de calumnias Calumnias que incluso Llegaron a decir Por parte de algunos Infelices De que Yo y Pedro Cateriano Habíamos jalado El gatillo Que provocó La muerte de García Nos acusaron De básicamente Todo tipo de cosas En mi caso Hubo Ataques Antisemitas Por ser judío Este Graves Hubo una cantidad De calumnias El martes pasado Hemos estado juntos En un ataque Muy divertido La verdad La mejor presentación Del libro Que está en mi vida Le dije Hay que hacerla Todas las semanas Se vendieron libros Como pan caliente Fue una cosa Pero maravillosa Para ser protejada Claro Y llegó La llamada resistencia La que llamamos Apropiadamente La pestilencia Para intentar hacer Una especie de Pero nunca se había visto Cara a cara De chusma Estuve mirando bien Están bajo la influencia De algo Como dicen los gringos Under the influence Algo tienen ahí abajo Porque no La gesticulación El maquillaje Todo esto El fanatismo Y son algunas personas Que obviamente Pertenecen a un pavión De cicatría Sin duda alguna O necesitaban alguna droga O estaban abusando De alguna droga Alguna cosa Y también Hay de por medio Algunos casos Que son corruptos En alguna semana Vamos a sacar El pasado delincuencial De una de esas personas Que es considerable Este Pero No lo hacemos ahora Por las fiestas De año nuevo Pero Este También están Los que los pagan Los que los movilizan ¿No es cierto? Estos lumpen empresarios Que son Los que están detrás De toda esa generación En Tusa Y que También han juntado Algunos Para poder Armar sus propias listas Entonces Estamos Detrás de ellos Pero La defensa Nos llevó Primero En nuestro caso A tomar Medidas de seguridad Las medidas de seguridad Necesarias En varias situaciones Y también A llevarlos a juicio Pero no sé Es el miedo que tienen Yo al final De este evento Me comenzaron a percibir Por la calle Yo me di media vuelta Y me fui contra ellos La policía me quería sacar Señora no se ponga Que me hagan algo Yo decía Que me toquen Y iban retrocediendo Porque a ver Que me pongan Un dedo encima Y veamos Y veamos Donde terminamos Un dedito Así En cualquier parte De mi cuerpecito Y veamos Donde terminamos Salieron disparados Se mueren de miedo Bueno La cosa que hay que mencionar Que fue Lo valioso De ese caso Es de que El público El público Y que era un público De gente pacífica Y había varias personas Mayorositas Salieron Salieron A sacar los empujones A empellones A eso Fuera delincuentes Bajo el grito De fuera delincuentes Y lo sacaron Yo creo que es el grito De esta campaña Es el grito De esta campaña Fuera delincuentes Sin duda alguna Ya estamos hartos Y se dijo con claridad Eso también pasó Cuando di una charla En el LUM Igualito Y una charla En el LUM Se viene infiltrado Y en el último momento Sacaron Así como Hay esos flashers Que de repente Abren el abrigo Para enseñar Su vergüenza Como se decía En el pasado Sacaron los cartelitos Empezaron a gritar Y aunque la seguridad Del LUM Se quedó Absolutamente Pasmada La gente reaccionó Les arrebató Los carteles Y los sacó Empujones Increíble Entonces Pero acá Me dicen Que todo Puente Piedra Nos está escuchando En los parlantes De los mercados Hay un mercado ¿Qué pasa con Los casos de Villarán Y Castañeda? Rutas de Lima Están todos preocupados Bueno Mira Una de las cosas Importantes De lo que se ha avanzado En la mega Investigación Del caso Lavallato En el Perú Hasta ahora Es de que Ha cubierto Todo el espectro político La alcaldesa De izquierda Susana Villarán Está ahora Presa Está con prisión Preventiva Como lo está Su gerente general José Miguel Castro Quien yo entiendo De que estaba Negociando la posibilidad De una colaboración Eficaz Este Y ahí creo De que Susana Villarán Va a ir a juicio Sin mucha esperanza Y no No va a tener Esperanza De evitar una condena Porque yo creo De que los pagos ilícitos Están muy claramente Documentados ¿No es cierto? Eso por el lado De la izquierda Por el lado De la derecha Lo de Keiko Fujimori Este Yo creo que A su turno Está El nivel de evidencia Que hay Es abrumador Abrumador ¿No es cierto? Y va a continuar saliendo En el caso de Castañeda Ya han empezado A salir cosas Ya hay Ya hay colaboradores eficaces Que han empezado a hablar Y me imagino De que la investigación Va a Va a continuar Con su curso Lógico Dentro de poco Y van a salir Cosas nuevas Ahora Véase por ejemplo Lo importante Que es El avance Parejo En todas las Investiciones Porque De La colaboración Eficaz De una persona Vinculada con el caso Alan García Un testigo crucial En el caso Alan García Salió información Sobre Castañeda Así es Salió información Importante sobre Castañeda Que va a permitir Juntarla con otra Y seguir con el caso Entonces En el caso Bueno En el caso García Es una cosa póstuma Pero que va a alcanzar Posiblemente A sus bienes A varios de ellos Y donde creo que hay Mucho por descubrir Todavía Donde hay colaboraciones Eficaces Lo de Alan Está bien Bien En principio Así es Así es En el caso de Toledo Yo creo que Está redondo Desde hace un año Sí Está básicamente redondo Él está tratando De luchar Está tratando De evitar De que se incluya En la La declaración De Mayman Y de que el juez Americano La desestime Como argumento Para la extradición Eso vamos a ver Lo que pasa en Estados Unidos Pero el caso Es como tú dices Básicamente Redondo Es el mejor caso Sí En el caso De En el caso De Ollanto Mala Hasta este momento Lo que hay con claridad Es el aporte ilegal Oculto Que hizo el PT A su campaña Nada más ¿No es cierto? Pero son tres millones y pico de dólares Pero no es delito Pero lo que sí es delito Lo que sí puede ser delito Es qué se hizo Con esos fondos ¿Cómo? ¿Qué se hizo con ellos? ¿No es cierto? Pero ahorita Eso no hay nada Bueno Pero hasta el momento Es lo que hay Todos esperábamos Te digo con sinceridad Esperábamos que en esta tanda De declaraciones Barata contara Del soborno Bueno Vamos a ver Qué pasa ahora Con las nuevas Con los nuevos hallazgos Que vengan de los servidores Este Bueno En el caso de este gobierno El ex ministro Villanueva El ex primer ministro Villanueva Por las cosas que hizo Como gobernador Kuchinsky está preso en su casa Kuchinsky Kuchinsky Que no puede eludir Una parte importante Responsabilidad En lo que ha pasado Está preso en su casa Y luego Y luego Lo importante Ahora Hay En el club de la construcción Hay una cantidad Importantísima De De Empresarios grandes Que básicamente Están agarrando Ese acudazo Para tener el primer lugar En la cola Para la colaboración eficaz Este Y eso es muy importante Porque en este momento Por ejemplo Tú tienes Dentro de Graña y Montero Por un lado Graña y Montero Como compañía Habla Por el otro lado Graña Como persona Habla también Y están peleados Y hay una guerra civil también ahí Y están peleados Ahí hay una guerra civil fuerte Este Y Cosas así van a pasar Con Otras compañías Constructoras Los Estudios de abogados Estudios de abogados Postín Ahora resulta De que Bueno Uno va a contar Cómo le pagaron Cómo lo coimearon Y va a contar Que también sabe Que el otro coimeó Etcétera ¿No es cierto? Y ahí va a ir saliendo Los grandes empresarios Dionisio Romero Paoletti ¿No es cierto? El primer banquero del Perú Era el primero Que recurría Al sistema de lavado Para hacer Para hacer pagos Por lo bajo El Efecto Que eso ha tenido Y que está teniendo Dentro del sistema Es obviamente muy grande Entonces En la medida En que las investigaciones Puedan seguir ¿Pero tú crees que eso Tenga efecto en el sistema? O sea Que realmente hay un cambio A mí lo que me preocupa Es que no pase nada Bueno Yo creo De que eventualmente Dionisio Romero Va a tener Problemas legales Por lo que responder ¿No es cierto? Vamos a ver Cómo lo defiende Josugás Pero Yo creo que va a haber Problemas legales El señor Llegó con dinero No declarado En maletines Por lo bajo Pero puede acreditar Su origen Puede acreditar Su origen Y puede acreditar Eso Bueno Pero también La gente que hacía La generación De caja 2 Para Odebrecht Puede acreditar Su origen ¿No es cierto? Pero en este caso Era dinero Que pasó de ser Dinero Relativamente abierto A dinero negro A dinero oculto ¿No es cierto? Entonces Dentro de una estructura De lavado Ahí estuvo Pero desde el punto de vista De lavado La que lo ensucia La que lo vuelve cochino Es Keiko No Yo creo que eso Está para discutir De todos modos Yo pienso De que Lo que me preocupa A mí es crear Dioniso Romero Debe pasar todavía Por algunos interrogatorios Y estoy seguro Espero De que haya un interrogatorio Público Durante el juicio Este Que pueda Llevar a sacar Algunas verdades Es lo que Todo el mundo se queja Porque de verdad Pues ya tienen que empezar Los juicios Los juicios orales Tienen esa garantía Que son públicos Entonces todos Yo creo que el año que viene Van a empezar Varios juicios Ahora Hay otra cosa Que quisiera Que también Se tengan presente Que se tengan presente Yo sí Creo de que Deben empezar los juicios Cuanto antes Creo de que Se debe ser Muy austero En cuanto a la imposición De prisiones preventivas Así es Pero También Creo que es importante Entender la circunstancia En la que El equipo especial Funciona Han tenido Y tienen Una responsabilidad Inmensa Una investigación Muy grande Una cantidad De datos Abrumadora Y son Un grupo Pequeño Son un grupo Pequeño Que está sometido A la hostilidad De su propia institución Hace cualquier cosa Y sale inmediatamente La gente De Chavarri O la de Galadino Galvez En control interno Para exigirles Una explicación Completa En un lapso Perentorio Ya le han Le han hecho una multa A José Domingo Buscan apartarlo Del caso Del otro lado El Uno de los abogados Más importante De los sectores corruptos Javier Villestein ¿No es cierto? Que ilustra en su persona Lo que significa Haber pasado De la presidencia Perjudicial Al abogado De Gonzalo Monteverde Entre otras cosas Y ser uno De los principales Trolls Este Que están Dedicados a atacar Bueno Es candidato Al colegio abogado De Lima Si él Si él saliera Y esto Le diría a la gente Claramente El nivel que impera Entre los abogados De Lima Entonces una de las primeras Cosas que seguramente Harían Sería Hacerle un proceso A José Domingo Pérez A Rafael Vela Quitarle de repente A la colegiatura Con lo que Quedarían No sé Eso lo pueden hacer Bueno Pero Olvídate Este Imposible La otra cosa A través de las A través de las multas Que le están haciendo El control interno Es de repente Buscar de sacarlos Claro Es hostilizar Es un acto de hostilización Constante Constante Súmale a eso La Los medios Relativamente limitados Que Que tienen Para Para llevar adelante Lo suyo Y el Trabajo La contracción El trabajo Que tienen Y con lo que Están avanzando Pero tienen que moverse Más rápido Porque de verdad Que si tienen Están sujetos A la crítica Están sujetos A la crítica Buena la parte Buena parte De la cual No es cierto O es destructiva O es sin Sencillamente Mentecata De gente que no entiende Una palabra De Como es la lucha Anticorrupción Y de como está esto Yo no lo defiendo En todo nivel Pero Creo De que No te puedes cazar Dicha Dicha En ningún caso Nunca Pero mira Matrimonio o no Si No Y yo Aquí puedo hablar Con la absoluta claridad De que Nosotros En el reporteros Hemos empezado Llevado adelante La investigación Y le hicimos avanzar Mucho Antes Antes De que Empezaran De tal manera De que Y nosotros Seguimos haciéndolo Por nuestro lado Pero la gente Debe tener presente Las circunstancias De extrema dificultad En la que Funciona El equipo especial Y yo creo De que también Debe tener presente De que El principal La principal Fuerza que ellos Tienen Es el respaldo De la calle El respaldo De la gente Porque si la cosa Se centra Exclusivamente En lo que hay Dentro de las fiscalías En lo que hay Dentro de las instituciones Ya los hubieran Decapitado hace tiempo Uy si No es cierto Entonces Pero si Dicho todo lo cual Y con la esperanza De que la gente Los apoya Los respalde Con fuerza Si Yo creo Y espero De que este año Pasen a juicio No uno Sino varios casos Ojalá de que Toledo llegue Y empiece el juicio Ojalá Ojalá de que empiece El juicio Que hay con Fujimori No y a los A Humala Ya está listo Ojalá de que empiece Ya debería empezar De tal manera De que Si Eso puede terminar Pero a mi Al final de todo esto Investigaciones Investigaciones Avances Son avances Por difíciles que sean Para mi Lo que cuenta Es el resultado Si Si Como resultado De todo este año Del inmenso esfuerzo Que se ha hecho De todo lo que se ha logrado No se consigue un país Más limpio Entonces no habrá valido La pena nada Habrá sido una historia Interesante Al término de la cual Volvemos A donde empezamos Pausa Chiquitita Y rezamos Para Perdón Nos tenemos que despedir Nos tenemos que despedir Gustavo Porque tenemos que terminar El año Con un biancico navideño Y Gustavo La verdad que no lo veo Cantando No No, 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 no Yo quiero decir Como judío Ayer celebré Janucca El primer día De Janucca La primera vela Bueno, pero Como lo explicaba Acá Abel Antes de empezar Es este, una fiesta El templo Lo que viene A propósito A propósito Feliz año 2020 Que sea mejor Que hemos tenido Una preguntita Y van a tener que Responder por eso En el caso de Becerril Yo creo que Él va a tener que responder Muy pronto Ante la justicia Porque hay muchas cosas Muchas cosas vinculadas No solamente con su actuación Como congresista Sino antes Antes Como Matón En el norte del Perú Y en varias otras cosas Por la que va a tener Varias cosas sobre las que responder Bueno, y hacerle llegar Todos los saludos Que son Todos Miles de saludos Por el trabajo que ha hecho Idelia Reporteros Y usted Muchas gracias Lo hacemos Realmente Con Todo empeño Con todo corazón Para poder Servir a nuestro pueblo El objetivo del servicio Del periodismo de investigación Es el servicio a la gente Es el servicio al pueblo Si no, no tiene razón De existir Muchísimas gracias Y largas horas de madrugada Además Bueno, pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Estamos Nuevamente A pensar más con Rosa María Palacios Estamos en toda la red En Lima Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Guanduco Radio Guanduco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbres Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Chota Cajamarca Radio Los Ángeles Apumac Los teléfonos celulares Estamos mareando Los invitados Rosa María Último segmento Último segmento del año Para mí En vivo Por supuesto Regresamos con ustedes El lunes 6 De todas maneras Pero acá todos los chicos Se quedan trabajando Y para mañana Hay un programa especial De Navidad Ah pero para mañana Tenemos un programa lindo De Navidad Que no se lo pueden perder Porque lo hemos hecho Con mucho cariño Y van a ver Una Navidad familiar Pero bien familiar Estamos todos En la casa de Abel Nos comimos todo Lo que había No la verdad Que la pasamos muy bien En casa de Abel Porque aquí en Santa Rosa La pasamos siempre en familia Pues somos pocos Y hay mucho cariño De casa Y así como ustedes Van a tener cariño De casa también mañana Yo quería antes De dejarlos con la música Con la que vamos Despidiendo el programa Bueno también recordar A muchas otras personas Que no necesariamente La pasan muy bien En estos días Que siempre hay que recordarlos Y yo me ocupo siempre De recordarlos Porque nos pueden estar escuchando Las fiestas navideñas Son unas fiestas Donde también hay mucha nostalgia Donde la gente recuerda A las personas Con las que pasó Otras navidades Y que ya no están Y donde mucha gente Está muy deprimida O muy triste O muy sola Tenemos un millón De migrantes venezolanos En el Perú Que están lejos De sus familias Están acá Temporalmente O tal vez se queden No lo sabemos Pero están lejos De sus familias Tenemos tres millones De peruanos Viviendo en el extranjero O sea Nosotros tenemos De salud De salud mental O de salud mental O de salud física La pasan enfermas La pasan sola La pasan mal Y usted sale a la calle Con calor Asado Porque no le han dado La gratis Porque no le alcanza La plata Y se toma Y se toma con una persona Que está deprimida Y no le quiero contar El zafarrancho Que se arma Entonces tenga paciencia Con el prójimo En esta navidad Si Jesús nace Como dicen Que nazca pues También en usted Que me está escuchando Y si está triste Tiene todo el derecho De estar triste Que nadie le diga Que no puede estar triste Porque es navidad Y si está contento Tenga paciencia Con los que no lo están Así de fácil ¿No es cierto? Mira la cara de Abel Hay que tener paciencia Con los que no lo están Y tener paciencia Con nosotros mismos Y darnos cuenta Pues que si no somos El alma de la fiesta Hagamos también Pues un esfuercito ¿No? Sobre todo en las casas Donde hay niños Chiquitos Recuerde usted Que lo que Ellos van a recordar A su vez En su vida adulta Y en su vejez Usted lo está sembrando ahora Entonces No siembre cosas Que usted no quiere Que se queden ahí Para siempre Estas son fechas Que marcan mucho Reitero Hay gente que la pasa Muy mal Pero muy mal Porque tuvo Una infancia Muy dura Porque no tuvo cariño Que era lo que se necesita En navidad Nada más que eso Se necesita Afecto No se necesita nada más Pero no lo tuvo Entonces no la pasa La pasan bien Recuerdan eso La pasan pésimo Bueno Paciencia con el prójimo Que es lo mínimo ¿No? Así es Rosamaría Están los ardiles Con nosotros Pero han venido Dos Falta uno Está pasando Ahorita en la clínica O sea Ha tenido una descompensación Ven No todo el mundo Va a pasar eso Y yo sé que después Todos van a estar Los niños Y es bien cierto Rosamaría Lo que dices Yo tengo un negocio Donde trabajan Ocho migrantes venezolanos El día de hoy Vamos a atender Hasta una determinada hora Y yo les voy a preparar Una parrilla Que es una vivencia nueva Para ellos Están muy contentos Es un día esperado Para ellos Y algo que me sorprendió Es que más bien El año nuevo Para ellos Es la fiesta familiar La pasan en familia Más la navidad Me dicen Que la pasan con amigos Es algo que al revés Al revés que acá En Perú hacemos Es para nosotros La navidad Es una fiesta familiar De unión Claro Pues la fiesta católica Una fiesta católica Y más bien El año nuevo Nos vamos con los amigos A celebrar Y esperar la noche Es la fiesta pagana Pero ojo Ojo Por si acaso Para los que nos están escuchando Primero de enero Es Sagrada familia O sea Para nosotros también Es una fiesta católica Mira la cara De estos chicos No tienen ni idea Primero de enero Seis de la mañana A misa Primero de enero Van a estar despiertos Bueno Están despiertos Primero de enero Te quiero ver a las seis de la mañana De la fiesta A misa Ya está Pero no en sus cabales No en sus cabales Pero lo que vale es la intención Lo que vale es la intención Lo que vale es la intención Primero de enero Es fiesta para nosotros Pero si tienen razón Son costumbres diferentes Costumbres diferentes Comidas diferentes Pero uno extraña Pues ahí es donde uno realmente En navidad es donde uno realmente Extraña a su familia Logras hablar por teléfono Ahora las comunicaciones Son más fáciles Pero no es lo mismo Pero no solamente Los que han migrado Acá a nuestro país Sino también las personas Los peruanos Creo que el momento nacional La coyuntura nacional No es muy buena Que digamos Entonces estamos pasando Toda esta transición Y creo que no todos los peruanos Estamos contentos Con lo que está sucediendo Bueno pongámosle ganas Al asunto Yo creo que siempre El Perú ha sabido salir De todo esto Navidad es fe y esperanza Claro Más que nada Más que felicidad Y tienes razón al decirlo Es una noche pues de unión Y de paz Claro Pero hay gente que Que la nostalgia pues te mata ¿No? Entonces es duro Porque la nostalgia Es un sentimiento muy profundo Que la gente tiene Ustedes son artistas Sí y nosotros Por eso pusimos esta canción Que en el fondo Él decía O sea no es la misma Navidad de otros años Y hicimos esta versión De Luis Aguilé Ven a mi casa Esta Navidad A raíz Yo le comentaba Sobre los migrantes Que trabajan conmigo ¿No? Y yo le decía No ustedes van a venir Esta es su casa Y acá vamos a preparar algo Que es fuera de negocio Lo vamos a hacer en el patio De local Porque quiero que se sientan En familia Van a preparar Vamos a Y por eso le dije Ven a mi casa Esta Navidad Y a mi hijo Vamos a hacerlo en Vals En Vals Yo me rasqué la cabeza Pero quedó muy bonito ¿Y eso es lo que nos va a cantar ahora? Puede ser una partecita Porque de repente Después ya le damos algo más alegre Porque no estaba en el papel Señor Abel ¿No? De hablar así Sí pues Pero bueno Pero lo que ustedes quieran La casa es suya Tú que estás lejos De tus amigos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma ¿Por qué no dejas de pensar? Porque no dejas de pensar Pero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa Haciendo una partecita Y así vamos con el villancico ¿No? Pues con eso Este es el tema Que tiene Tiene más tema de Navidad Sí Hemos hecho algo De lo que era Para mí Uno de los discos Que yo me acuerdo Y que bueno Lo que comentabas Hace un momento Rosa María Uno tiene el recuerdo De las Navidades Cuando es niño Qué importante Es pasar una Navidad Junto Feliz Yo siempre tengo Un recuerdo Bien importante De esas canciones Que eran no de los Toribenitos Sino de un coro De niños Del colegio Pardo De Chiclayo Claro Ese disco Se graba en los años 50 Creo ¿No? Sí Y es el disco Más famoso De Navidad en el Perú Así es Tengo entendido Que fue en el año 1965 Ah 65 Justo estaba viéndolo otra vez Claro Creación famosísimo Todos hemos crecido Todos hemos aprendido Y después vienen Los Toribianitos Exactamente Y Abel es el productor De los Toribianitos ¿Ah sí? Ah cualquiera Para contrato con Abel Por favor No sabía eso Claro Qué bueno Así es Ya no hay colegios Pero si hay parroquia Entonces la parroquia Todavía nos mantiene al coro Y la otra noche Hemos estado justo en su casa Y llegaron los Toribianitos Eso lo van a ver mañana No adelanto más Porque el programa de mañana Van a estar El grupo ahorita Más emblemático Como Tabanero Eso Tompos Todas las cantaban Todas las cantaban Es el currito sabanero Sabanero Por la sabana Por la sabana Claro Pero para que vean O sea estamos en todas ¿Lo has visto? Pero sí Esas son las canciones Y yo lo que digo siempre Uno se acuerda De las cosas tristes Y las cosas bonitas Que le pasaron de niño Entonces si usted Siembra cosas bonitas Ese adulto Va a recordar acá Como acá Como los artistas Que tenemos hoy día Van a recordar Con nostalgia Pero con alegría Con melancolía Con alegría Melancolía Lo que se dice Melancolía No estoy triste Estoy melancólico Es decir Recuerdo a mi mamá A mis abuelos A mis tíos A gente que ya no está Hay una nostalgia Exactamente A gente que ya no está Pero sabes que Qué bonitas eran las navidades Entonces uno se queda tranquilo Pero pensando Pensando las personas Que ya no están Me acuerdo mucho También de los cuetes Para mi el olor a pólvora Era la navidad Ahora está prohibido Bueno yo lo entiendo Pero en esas épocas Los niños con autismo Sufren No solamente los perritos Los niños con autismo Sufren horriblemente Porque para ellos Es como si fueran Cañonazos en la oreja Para escuchar el triple Lo que escuchamos Lo entiendo Ya lo evitamos Claro Hay que buscarlo En Italia ya ha salido Una pirotecnia Ah bueno Hay que repetir esto Hoy día sí antes Que nos vayamos Miren Esto ustedes se van a reír Parece un regalo cualquiera Dice acá Me llegó así Dice Los bomberos voluntarios Para Rosa María Qué raro Los bomberos mandándome un regalo Y miren ustedes Lo que me mandaron Es un muñeco quemado Y claro Yo me asusté mucho Dice Hay sorpresas Lo que representa Exactamente Hay sorpresas Que no queremos recibir Esta navidad 70% de los incendios Son causados Por fallas eléctricas Ya Y hay muchísimas cosas Esta navidad Lucecitas Cohetes Enchufes Malas instalaciones Necesitamos una navidad Segura Y eso depende de todo Los famosos cohetes Que se disparaban Y caían en el techo Del vecino Claro El techo del vecino Tenía madera vieja ¿No? Y se incendiaba Pues el techo del vecino Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Y ayudar a los bomberos Esta navidad Que me van a trabajar Más que nadie Pero que no trabajen tanto Pues no Ese recuerdo Que tiene mi esposa Mi esposa Cuando yo le pregunto Yo me acuerdo de la navidad Con el olor a pólvora Y cierto tipo de cosas ¿No? Yo del olor a quemado Y yo le digo ¿Qué? ¿Por qué? Es que mi suegro Fue comandante general De Salvador Alima 10 Acá en la calle Belén Y siempre su navidad Y año nuevo Y regresaba Llegaba quemado Total Con olor a quemado Era su olor Característico La navidad Bueno Ahora hay otro olor Ahora vamos Vamos a cantar Sí a ver Algo que yo Yo no vaya Algo alegre O algo alegre Para quedarnos Con la alegría De la navidad Ya se viene también El aniversario de Lima Ah verdad Ah no El aniversario de Lima A ver Lima está de fiesta La canción criolla Se viste de gala La guapa Limeña Luce su belleza Y gracias sin par La juera De la guitarra Trinan los criollos Corazones vibran A los alegres De la canción popular Así es mi Lima Criolla Alegria Aranera La tierra Trevese coronada Donde nació La marinera Que con cajón Y repique En los barrios De rimas De antaño Le dieron colorido Montes y Manrique Padre del criollismo Que bonito Impresionante Impresionante realmente Esperemos que nuevamente Perú negro vuelva ¿No? Los escenarios El criollismo está en deuda Con un espectáculo navideño Tiene que ser A componer Creo que tienes toda la razón A componer Pero también que no Hay gente joven Ah pero el día de hoy Ha salido pues un nuevo video De nuestro amigo Wilber Pacherres En el cual Este Pueden de repente Buscarlo ahí en Youtube Han congregado A varios artistas ¿No? Varios artistas Y hemos cantado Más o menos Como catorce artistas Ah que bonito Una partecita Cada una Una canción nueva Que es composición De él En ritmo de festejo Es una navidad alegre Que bonito La navidad Ahora la vamos No se preocupen Que como yo no voy a salir Estos días Van a sacar todas estas cosas De todas maneras Y también la de los ardiles Los ardiles De todas maneras De todas maneras Nos tenemos que ir despidiendo Nos tenemos que ir despidiendo Sí Agradeciendo a los ardiles Que vengan a cerrar el año Aprovecho Disculpenme Para invitar desde ya A la gente también Que el día 18 de enero Es fundación de la ciudad de Lima Y estaremos en la estación de Barranco Ajá Cantando canciones bien criollas Y una amalgama También vamos a hacer un poco de cumbia Porque ya La ciudad de Lima Es una amalgama Y un crisol de diversas De razas Costumbres Y de inmigrantes Y viene todo el mundo De todos lados Así que vamos a cantar de todo Una ciudad cosmopolita Así es Nos tenemos que despedir Nos tenemos que despedir Rosa María Ha sido un año interesante De mucha información Claro que sí Te vamos a extrañar No, no Vacaciones Nos vamos No creo que pase nada No, no va a pasar nada Cada vez que digo eso Yo me acuerdo que dijiste El 31 salió eso de chaval Se hubiera que salir corriendo Porque ya era recargado fiscal Cada vez que digo eso Mejor ni decir Vamos a estar en guarda A las 24 horas del día Y atentos a la información Porque así no pasa nada Pero ya me ha pasado A ver Sí Dos años Tranquilísimo Fin del mundo Llamándome por teléfono Entrando para hablar Chambeo más por teléfono Cuando estoy de vacaciones Increíble Todo lo voy a entrar Por teléfono No, el año pasado Era que me hacías hablar Como 30 minutos sin parar Por teléfono Respira, Rosemaria Respira, por favor No, el año pasado Hicimos varias mañanas así ¿No? Sí, por teléfono Varias mañanas Por teléfono Dos años ya Porque además yo me voy de Lima Estoy lejos No estoy tan lejos Pero puedes comunicarte La tecnología ha avanzado tanto Ha avanzado Pero claro 30 minutos de un teléfono Sin respirar ¿No? Entonces, por favor Que este año no pase nada Señor Chávarre No moleste a los fiscales Señor Ábalos Protéjalos ¿No? Este, por favor Cuidado con los cuetes No me realicen un incendio En Mesa Redonda Una de estas cosas atroces Que pasa en Navidad Por Dios Cantauro Ya El año nuevo Cantauro tomó La comisaría de Andahuayla El primero de enero Ah no Han tomado la comisaría de Andahuayla Ya Por favor Ya Que no se roben la Navidad Bueno Cuando escuchís Que en tu Indulto al chino Dios mío Y que aprovechan esas ¿Por qué no nos dejan Unos días de tranquilidad? Ya Y nos vemos De todas maneras O sea Obligado El 6 de enero Estoy acá Obligado Obligado Yo con la Roja Reyes Con todo Muy bien Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Rosa María Qué pena Ha sido un año lindo En medio de todo Acá Lo hemos pasado muy bien Así que Nos vemos muy pronto Y mañana tenemos Un súper programa especial Navideño Así es No se lo pierdan Porque no lo vamos a repetir Así es Bien Nos vamos Nos vamos Y gracias Rosa María Por todo el año que trabaja Gracias a Santa Rosa Y a todo el equipo de chicos Gracias a Dios Gracias a los padres dominicos Que nos soportan En todo sentido Y nos vamos Pero no se olviden Que es Navidad Y que nosotros necesitamos También nuestro regalito Y ustedes pueden colaborar Con nosotros A través de Paypal En la página web De Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.p Ya no tenemos rifas Hasta el próximo año O sea que necesitamos Que nos ayuden Este Para poder Vivir un poco más De tiempo Al aire con ustedes Muy bien Gracias Abel Nos vamos Feliz Navidad Rosa María Feliz Navidad Abel Nos vemos Muy pronto Muy pronto Nos vamos Escuchando a los ardiles En Ven a mi casa Esa Navidad Completo Ya Perfecto De tus amigos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas De pensar Tú que esta noche No puedes Dejar De recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti Tengo Un lugar Por eso Y muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso Y muchas Cosas Más Ven a mi casa Esta Navidad Tú que recuerdas Quizá A tu madre O a un hijo O a un hijo Que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompañará No vayas No vayas solo Por esas calles Queriéndote aturdir Ven con nosotros Ya a nuestro lado Intenta sonreír Por eso Por eso Por eso y muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso y muchas Cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Tú que has vivido Siempre Siempre de espaldas Sin perdonar Ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven Ven a mi casa Por favor Adiós Adiós Adiós